Y ahora vamos con el presidente Maduro. El presidente Maduro nos ha dicho que nos invita a un diálogo. Caramba, presidente, ojalá sus palabras fueran buenas. En primer lugar, les quiero decir que no siga con esa intriguita mala de decir que invita a Henry Ramos, que es el jefe de la oposición. La oposición no tiene jefe, sabe, presidente. La oposición no tiene jefe. En la oposición hay muchos dirigentes y muchas organizaciones políticas y los que estamos en la mesa no tenemos capataz, no tenemos jefe, no tenemos caudillo, no tenemos líder. Entre todos discutimos las cosas. Concertamos y coordinamos nuestras actividades y siempre nos presentamos con una misma posición. Y por cierto, que la mesa ni siquiera aspira a hacer la totalidad de la oposición en Venezuela porque hay organismos de la sociedad civil, de los trabajadores, de los empresarios, de los medios de comunicación, de las iglesias, de los estudiantes que tienen sus propios organismos de representación. Así que, presidente, déjese de intriga que aquí nadie come casquillo. No me siga invitando. Yo no soy jefe de la oposición, yo soy uno más entre los dirigentes de la oposición. Ahora, cuando la oposición pretenda establecer un diálogo con el gobierno, si es que llega a producirse la condición para que ello se produzca, deberíamos decir nosotros que el gobierno tiene un solo jefe. ¿Tiene uno solo? ¿Cuánto? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Tetrarquea? ¿Pentarquea? ¿Exarquea? No sé, presidente. En todo caso, le queremos decir lo siguiente. Usted intentó hace pocos días una acción chimba, mal promovida. Fue el célebre recurso de amparo. Si era por usurpación, el presidente no podía intentar un recurso de amparo. Los recursos de amparo se intentan contra los derechos individuales infringidos por alguna persona. Ahí se ampara el derecho subjetivo infringido. Pero tratándose, como usted dice, de una facultad del poder público que la Junta Directiva o alguno de nosotros eventualmente hubiese usurpado, en ese supuesto no cabía acción de amparo, sino una acción directa por usurpación, que nunca se produjo por parte nuestra, por cierto. Porque nosotros no hemos usurpado ninguna de las facultades del poder público venezolano. Al revés, ojalá el presidente ejerciera todas las facultades y todos los deberes y todas las atribuciones que la Constitución le señala. Lamentablemente, no las ejerce todas y las que ejerce, las ejerce mal. Pero bien, planteó de tan mala manera su acción ante la Sala que la propia Sala Constitucional, su bufete, como sabemos, le enmendó la plana y convirtió aquella acción de amparo en un recurso de controversia constitucional. Ciertamente que la controversia existe, está a ojos vistas, no va a dejar de existir porque nosotros no la mencionemos. Hay una controversia entre un poder ejecutivo que pretende coartar las funciones que de conformidad con la Constitución ejerce la Asamblea Nacional integrada de conformidad con el sufragio popular y una Asamblea Nacional que se resiste a ser desaparecida de facto por un gobierno y su tribunal. Claro que existe la controversia. Ahora, presidente, usted que reta debate público, usted cree que los directivos de la Asamblea Nacional somos tontos para asistir a un escenario para dirimir un conflicto a quien forma parte del conflicto. ¿Cómo puede, presidente, su tribunal, su bufete particular dirimir un conflicto constitucional cuando el tribunal forma parte del conflicto constitucional? ¿Cómo puede, por un lugar que puede, por un lugar que puede,